Hola mis queridos amigos, que gusto veros de nuevo aquí, soy Irina y hoy vamos a preparar fettuccine con jamón y champiñones. Vamos a ver la receta. Para preparar el plato de hoy vamos a necesitar 220 ml de nata para cocinar, con un índice de materia grasa del 20%, 50 gramos de mantequilla, una cucharada y media de harina de trigo, alrededor de 70 gramos de queso parmesano o al gusto, 275 gramos de pasta fettuccine, 200 gramos de jamón, 150 gramos de champiñones, hierbas frescas picadas, yo voy a usar el hinojo, al gusto sal, pimienta negra, aceite de girasol para freír y agua para cocer la pasta. He puesto una olla con agua al fuego para que ésta se caliente y mientras tanto voy a cortar los champiñones y el jamón en tiritas. En una sartén vamos a verter un poco de aceite de girasol para sofreír los champiñones. Nos vamos a sofreír durante un par de minutos mezclando continuamente. Cuando el agua en la olla empiece a hervir la vamos a salar y coceremos la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante. Yo voy a cocer mi pasta durante 10 minutos y también voy a verterle a la olla un poco de aceite de girasol para que la pasta no se quede. En dos minutos les voy a agregar a los champiñones el jamón, una pizca de sal y de pimienta negra. Mezclo todo y en un minuto apagaré el fuego. Ahora amigos, en una sartén más grande vamos a derretir la mantequilla. Añadiremos la harina de golpe. Mezclemos todo enérgicamente. Añadiremos el aceite de aceite. Mezclemos la nada, mezclemos sal y alla tapatería de lima desde 4 final instrucciones de goyo... Mezclehhhh, mezclemos toda y llenar en AZT. huevo, vamos a cocer nuestra salsa a fuego medio bajo durante unos segundos, luego añadiremos los champiñones junto con el jamón y un poco del agua de la cocción. Y cuando nuestra pasta esté lista la vamos a agregar en la sartén, mezclemos todo, añadiremos el queso y a la hora de servir la pasta la vamos a decorar con el enojo fresco, ya amigos nuestra pasta está lista, voy a apagar el fuego, por encima le voy a echar más pimienta y el enojo fresco. Amigos si os ha gustado la receta de hoy por favor dar a me gusta, compartir y suscribiros a mi canal, que tengáis un buen día, chao, nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!